Muy contenta de que me vayan llegando peticiones, esta es una dinamita de la bien querida para ti África. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y estoy constantemente a punto de intentar besarte. Y estoy constantemente a punto de intentarlo. Para que siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. A este preciso momento. A este preciso momento.